Fernando VII de España, llamado el Deseado o el Rey Felón, nació en San Lorenzo del Escorial el 14 de octubre de 1784 en Madrid y reinó hasta el 29 de septiembre del año 1833. Fue el Rey de España entre marzo y mayo de 1808 y tras la expulsión del reincluso José I Bonaparte y su huerta al país nuevamente desde mayo de 1814 hasta su muerte siguió siendo rey de España. El 23 de diciembre del año 1816 nace la población de Palos de Moher, en Huelva, que así se hablaba en aquella época, uno de los más ilustres marinos que va a dar la Armada Española. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de nada más y nada menos que de Luis Hernández Pinzón y Álvarez. Vamos a conocer un poco la biografía de este célebre e ilustre personaje onubense que pienso que va a ser del agrado de todos vosotros. Antes del año 1824 existían en el Reino de España tres compañías de guardia marina en un colegio el cual debía de establecerse la población de Puerto Real pero se decide trasladarlo a la carraca y a pesar de ser un establecimiento de la Armada no se puede poner en marcha. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues que en el año 1828 se suprime el colegio y se da libertad de enseñanza aplicando la Constitución de 1812. Esto va a hacer que ya no sea necesario ser, por ejemplo, la persona que aspira a ingresar a la Armada y oigargo ni pasa las pruebas de limpieza de sangre que antes de esto existían. Al estar preparado se ha pasado un examen presidido por una junta de jefes de la Armada quienes al dar el visto bueno se producía el ingreso en la corporación. Tengo que recalcaros que los exámenes para ingresar a la Armada eran muy difíciles, no era fácil superarlo porque los exámenes y las exigencias eran las justas y conforme a los requerimientos de la profesión. Era una época muy dura pues ante la libertad de estudio los jueces de las pruebas eran implacables en su aplicación. No perdonaban ni un error por niño que fuera. Por tanto, una vez aprobado ya su examen fue admitido en la corporación en el año 1833. Isabel II de España era hija de Fernando VII de España y María Cristina de Borbón de Sicilia. Isabel II de España, llamada la de los tristes destinos o la reina castiza fue reina de España entre 1833 y 1868. Gracias a la derogación del reglamento de sucesión del año 1713 por medio de la pragmática sanción publicada en el año 1830. La primera guerra carlista fue una guerra civil que se desarrolló en España entre el año 1833 y 1840 entre los carlistas que eran partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón y de un régimen absolutista y los isabelinos o cristinos que eran los defensores de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón cuyo gobierno fue originalmente absolutista moderado y acabó convirtiéndose en liberal para obtener el apoyo popular. Antiguamente fue conocida por la historiografía española como la Guerra de los Siete Años o Primera Guerra Civil. El 9 de julio del año 1836 fue ascendido al Férez de Navío. Ese ascenso al Férez de Navío fue por méritos de guerra. Tuvo un comportamiento muy valeroso en la toma de pasajes. Participó también en el ataque a Fuente Rabía siendo herido y recuperado llegó a tiempo de Borbayer a entrar en combate el 24 de diciembre del año 1836 participando con la famosa lancha Constitución de su mando en el combate por Luchana siendo la primera en alcanzar el puente después de un sangriento combate. Voy a explicar brevemente porque realmente se merece una explicación para que todo el mundo comprenda en qué momento nos estamos situando de la historia de España que este señor todavía no había llegado a los 20 años de edad y por lo anteriormente dicho es decir, por el valor que demostró participando por la Constitución en Luchana pues este hombre consigue en propiedad se le otorga en propiedad el cargo de al Férez que ya ostentaba y se le entrega el 24 de febrero del año 1837 la Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando de Primera Clase que no es poco por ese valor que demostró en el combate sobre Luchana esto ocurrió el 24 de diciembre del año 1836 y le conceden también el grado de Capitán de Infantería de Marina y ya con todo esto queda dicho que su comienzo en la carrera militar no tienen parangón y más hablando de la edad que estamos hablando menos de 20 años por eso en la carrera